Lo único cierto es que esa mujer no desperdicia ocasión para ladrar a quien se le ponga por delante. No seamos nosotros, Mariana o la lichera. No es su única forma de sentirse superior a los demás. Provocando al prójimo y viendo sus sentimientos de la forma más desagradable que se le ocurre. Pues con su pan se la coma, Tristan. Dejemos de hablar de ella y seamos consecuentes con lo que dijimos. Nada de lo que ella haga o diga puede afectarnos ya. Ya creo que no puede afectarnos. A pesar de los obstáculos, el camino que hemos emprendido cada vez está más lejos de su flujo. Y nos acerca la felicidad. Tristan, Pepa, lo tengo, lo tengo. Madre, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tiene? La solución a todo. La solución para recuperar las tierras. El Harald volverá a ser lo que un día fue. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.